Oh, this you crazy mother Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Moroni Acabo de ver la más reciente película del maestro Quentin Tarantino, The Eightful A Tardó un mundo en estrenarse en México, al fin la pude ver En Estados Unidos se estrenó desde el 25 de diciembre, incluso desde antes de esa fecha Ya había en muchas ciudades de Estados Unidos, tenía varias proyecciones En España creo que se estrenó como desde el 15 de enero o algo así Y bueno, al fin llegó en México Y de hecho, podría haberla visto mucho antes en internet con muy buena calidad, según un amigo Pero preferí esperarme para verla en el cine como se debe Y es que, aunque hay muchos directores actualmente que me gusta su trabajo Me parece divertido, interesante, gozoso Hay muy pocos, un puñado si acaso Christopher Nolan, David Fincher, los hermanos Cohen, Almodóvar, Tarantino Que de verdad, el hecho de que se estrene una nueva película suya en los cines Me provoca, parafraseando a García Márquez Un ansia atolondrada de salir corriendo y ver qué es lo nuevo que trae Un chiste cultísimo, por cierto Y el hecho de que haya tardado tanto en estrenarse Me dio la oportunidad de ver, leer y escuchar Muchas críticas a la película, en su mayoría positivas Aunque, por ejemplo, hubo dos Que leí unos cuantos días antes de que se estrenara la película aquí en México Precisamente de críticos mexicanos Una que se titulaba, balas y bla 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 Y la otra que se llamaba, el exceso del exceso Y en general, las críticas principalmente Lo que no les gustaba por una parte es que les pareció una película muy larga Es una película de casi tres horas El hecho de que aparte fuera muy larga Pero no estuviera justificado que fuera tan larga Es una película que le critican Que se le ven las costuras al guión Que está muy forzada Otra cosa también que le critican Esta cosa muy tarantiniana Desde todas sus películas Estas secuencias largas Con grandes conversaciones Diálogos Que en esta película resultan más aburridas Que han perdido su toque, etc Entonces yo ya venía un poco predispuesto a decir China, a lo mejor Tarantino Viene un poco fuera de forma ¿Qué va a pasar? Yo vi la película Y la verdad es que si la tuviera que resumir En una afirmación muy breve Es que Tarantino hizo la película que se le salió de los cojones Por si no fuera muy obvio Yo soy un gran fan de Coentin Tarantino He visto y leído muchas entrevistas con él a lo largo de los años Nunca tiene un desperdicio Es un tipo inteligente Divertido Con un conocimiento enciclopédico del cine Pero dos cosas que él repite mucho a lo largo de los años Es que él hace las películas pensando en sí mismo como espectador Él hace las películas que le gustaría ver Y por otra parte Que él piensa que mucho tiempo después de que ya no esté Lo que quedará de él Por lo que será recordado Más que por sus películas per se Será por sus personajes Y eso es algo que se nota muchísimo en esta película Tarantino es incontrovertiblemente un gran lector Pero es probablemente un mejor guionista que director Lo cual ya es decir un putero Es una historia que muchos conocen Muchos no Tarantino había hecho el guion de D.A. Polite Y lo repartió con varios actores que querían que participaran con él En esta película Bruce Dern, Michael Madsen, Tim Roth, Kurt Russell Y alguien, se cree que el agente de Bruce Dern Filtró ese guion en internet Entonces Tarantino se puso el encabronadón de su vida Y dijo Sabes que este guion lo voy a publicar igual Pero ya no voy a hacer esta película Y chingen a su madre Y alguien le dio la idea de que hicieran una lectura pública Como esas que hacen en el teatro Donde están los actores Y más que interpretarla Pues hacen una lectura del guion Entonces tuvo tan buen recibimiento Y a él le gustó tanto Que como que le volvió la autoestima y el cariño Por este guion en particular Y dijo No, siempre si quiero hacer esta película Entonces volvió a reescribir Varias veces el guion Que ya tenía terminado De hecho yo acabo de ver una plática Que tuvo con Christopher Nolan Que yo pangirleé muchísimo Nolan y Tarantino Wow Y en esa plática Tarantino comentaba Que hizo hasta tres dramas del guion Donde cambiaban cosas distintas Tenían tres finales distintos Incluso algunas cosas Que eran un poco irrelevantes al principio Al final terminaron tomando más relevancia Como por ejemplo La carta de Lincoln Que en un principio era algo así como Un gag ahí medio suelto Pero ya en la versión final Como vimos que terminó Pues es un rolling gag Un mcguffin Que está muy presente Y que es cierto que es importante La película A mi la película honestamente Me parece muy bien lograda Por ejemplo el hecho de que critiquen Que es muy larga Que es otra cosa que criticaban mucho En The Ravenant Me parece un reflejo clarísimo De la época en la que vimos La época de Twitter La época de Vine La época de Instagram La época de YouTube Tal vez lo único que criticaría un poco Fue el hecho de que Cuando está este flashback A mi me pareció muy largo Y hay un punto donde Él está llevando también la atención Quieres ya que venga esta matazón Donde sabes que Inexorablemente esto va a terminar Una matanza estilo garantino Y de repente viene este momento Y viene el flashback Que está genial Que está bien Te explican qué pasó Qué pasó Dónde está la trampa Quiénes son los culpables Quién envenenó El café Todo eso Pero yo siento que se extiende mucho Y es como cuando vas a llegar A un orgasmo Y de repente te paras Y te baja poquito Y luego sigues Viene el orgasmo Pero ese orgasmo Fue de un 8.5 Cuando pudo haber sido un 10 Que si va a ser esto Una gozada Terrible Tal vez ahí fue donde Perdió un poquito El pulso tarantino Donde a lo mejor Se extendió un poquito de más En ese flashback en particular Pero en general La película es deliciosa Los diálogos Los personajes Y las actuaciones Bueno ya se ha dicho Genial Es una película tan coral Que sin embargo En ningún momento Ningún actor Desentona De verdad Es una clase de actuación De todo el mundo En particular a mí Jennifer Jason Leigh Que yo la tenía presente Por Wix Pero como que X ¡Qué bárbaro! Una actuación Muy parecida A la de DiCaprio En The Revenant En el sentido de que Por largos periodos De la película No tiene diálogos Muy pocos Y tiene que tener Otros recursos actorales Para identificarnos Para contarnos La historia de su personaje Y en el caso de ella Una sonrisa Una mirada Una mueca Y se roba El cuadro Kurt Russell Que es un puto Amo Es genial El personaje de Tim Roth Que yo pienso Que es a propósito Este guiño Esta actuación Muy influenciada Por Christoph Waltz La actuación De Walter Gómez Que también está Monstruoso Y por supuesto El que se roba La película más El que tiene aparte El mejor personaje Y el que tiene La mejor escena El Bad Motherfucker Por excelencia El gran Samuel El Jackson Esta escena A mí en particular Mi favorita de la película Muy a loco Donde le está diciendo A Bruce Cómo mató a su Y cómo lo hizo Rogarle Ya no por su vida Por una manta Y cómo le hizo Que le comiera la polla La puesta en escena La fotografía Está espectacular Se notan El hecho de que esté filmada Filmada No grabada Porque muchos directores Actualmente graban En digital Él filma Desde su primer película Siempre En celuloide Y en este caso En 70 milímetros Súper panorámico Aparte es que está afuera En estas montañas Acá de montaña Y todo Se ve increíble Esta secuencia inicial Donde está Así esta cruz nevada Este Cristo Y cómo se va abriendo El plano Y cómo vemos entrar La diligencia Está espectacular Pero incluso el hecho De que Use estos lentes Súper panorámicos En los interiores En esta Cuando están en la Mercería de Mini O sea Luce muchísimo Hace que la puesta En escena Que cada cuadro Esté muy rico Estén todas las cosas Ahí o sea Wow La música Del maldito Ennio Morricone Genial O sea Yo quedé Muy Muy satisfecho Con mis expectativas De fan de Quentin Tarantino Con mis expectativas De cinéfago Ya lo único amargo Es el hecho De saber que tendremos Que esperar otros Cuatro O cinco años A ver otra película De este grandísimo director Pero bueno Ya encontraremos algo Para hacer más A mí en esta espera Si te gustó este video Le puedes dar manita arriba Te puedes suscribir Gracias por haberlo visto Puedes hacerme un comentario Sobre este video Sobre cualquier otra cosa De este canal Nos vemos la próxima Gracias por ver el video